Si hubiera habido orden, no hubiera existido tantos cambios, ya más de 13 cambios en la administración pública, se ve que era un desorden todo, estaban más atentos a otras cosas que a gobernar, porque gobernar significa dar resultados, tener criterios elementales de racionalidad administrativa, de ejercicio y eficacia de los recursos públicos. Y este es un tema con el SAT delicado, porque además era algo que le quitaron a los trabajadores, o sea, véanlo de otra manera, eran 700 millones de los impuestos que le quitaban a los trabajadores al servicio del Estado. O sea, es un quebranto a las finanzas públicas, pero también un fraude a los trabajadores. Entonces, es grave, yo creo que tiene que ser investigado, creo que ahí le corresponde, en tanto es el instrumento que se dota el Estado al aprobar el presupuesto, también el propio Congreso es el responsable de evaluar y fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos y tiene un órgano técnico para eso, que es la Auditoría Superior del Estado. Eso se tiene que investigar y el gobierno tiene sus propios instrumentos de control, que es la Secretaría de la Función Pública. Es un tema, yo estoy seguro que, tanto por lo que hace al Ejecutivo Estatal, el gobernador Sergio Salomón lo ha dicho, es un hombre que con prudencia, pero con firmeza está actuando y es justo. Yo lo que he visto en los últimos días es que es un hombre justo y es un hombre ecuánime y es congruente. Además, así es que hay que ver qué hacen ellos. Y por otro lado, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, la que salga a pronunciarse al respecto, porque como bien dices, ya son dos, tanto el hoyo de los 600 y tantos millones de pesos como este de 700 y en este caso que tiene que ver con quebranto de carácter fiscal.